Música 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 Por lo que me está en la prisión Busco todos los fines sobre la razón Por lo que me está en la prisión ¡Vamos! 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 Aceptamos tarjetas de crédito y débito Contamos con genéricos Descuentos a personas de la tercera edad Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche Domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche Estamos en el portal Morelos en el centro de Pulándiro Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad No se crean Es una canción No se crean No se crean ¡Gracias! 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 Que yo soy, amor, si no vuelves Y no necesitas Hoy por mí, quiero ser tan claro Que yo soy de tu, tu vayas, soy yo Y tú serás La vida es mi Dios Y tu voz No mucho te quise ¡Gracias! 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 ¡Gracias!